Yo le dije a Don Rudy que yo le podía cantar de cualquier tema que quiera Usted me puede contar alguna buena experiencia o a una cosa preciosa Cuando estaba bien joven y conoció a la que es su esposa Pero miren que respondió, es muy exagerado Que le cante a la yugrandesa que esté en el mercado Mi llamado Rudy, muy exagerado Que le cante a la yuga de esa gente en el mercado Pero yo le canto a usted y esa yuga ahora está en internet Y yo le canto para los males, si sos famosa en las redes sociales Y yo le canto y para los males la yuga es famosa en las redes sociales Porque voy a cantar, porque el mismo condenado hasta quiere demandar Hoy ya dicen que se puso nervioso, pero esa yuga y el video lo hicieron famoso Yuga para mí, yuga para mí, yuga para ti Que rico una yuca Vamos a enseñarles aquí a nuestro compañero Alberto, el chiquillo guapo aquí en la radio Aquí está el gusanito Un gusanito se nos ha perdido Y lo encontramos en Castro Bar Bueno mis amigos, de verdad que estamos muy contentos de haber estado con cada uno de ustedes